¡Rumbea! ¡Rumbea! Oye la conga que buena Oye también mi bongo Y los timbales que suenan Ahora que le canto yo Preparen cuerdas y teclas Al ruido ponle sabor Y las tropetas resuenan Que la rumba se formó Mi bongo sigue sonando Escucha su repicar A la conga está llamando Timbales van a sonar A fin que bien bailan Las puertas ya están quebrando Las campanas repicando Y yo conmigo así lo Agarra ya a tu pareja Que la rumba se formó No dejes que ella se siente Sin gozar mi rico sogo Que suene ya mi trombo Con mi piano que está sabroso Ese bajista que huela Con mi coro retoso Que dice así Rumba, rumba, rumbero Para que goce los cueros Rumba, rumbero Para que goce los cueros Más timbal pide la rumba Más timbal pide la rumba Más timbal pa' los rumberos Rumba, rumbero Para que goce los cueros Escuche mi fregonal Yo canto pa' los calzeros Rumba, rumbero Para que goce los cueros Los bravos te están llamando Aprovecha y sale al ruedo Rumba, rumbero Rumba, rumbero Esto se llama salsa con caché Rumba, rumbero Rumba, rumbero Y decían que no llegaba Y ahí go viene Soy el amigo boy Soy el amigo boy Soy el amigo boy Soy el amigo boy Rumba Ale, ale Ale, ale Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumba, rumbero Bosa, rumbero Que ella solo no lo puedo Cantante de los cantantes Es mi homenaje sincero Bosa, rumbero Que ella solo no lo puedo Ese sí cantaba bien Sigue cantando en el cielo Mi más sincero homenaje al cantante de los cantantes Esto la voz, que Dios te tenga en la gloria